Alaba a tu Señor, iglesia Alaba a tu Señor, iglesia Alaba a ese Rey bendito Dale esa alabanza al Señor Dale ese fruto de trabios al Señor Ven Espíritu Santo Dile en este día, ven Espíritu Santo Apodérate Señor, apodérate de mi Señor Apodérate en este día Señor Que tu pueblo salga rebosando de tu presencia Que tu pueblo pueda sentir tu gloria Señor Que tu pueblo pueda sentir tu gloria Abra su boca hermano, abra su boca en ese día Adora al Señor, adora al Señor Aleluya Higno a ser el Señor Higno a ser el Señor Alaba en este día Hemos venido a gozarnos en su presencia Hemos venido a exaltar su nombre Apodérate Señor Alaba en este día, venido a ser el Señor Alaba en este día, venido a ser el Señor Párate como soldado de Cristo Párate como soldado de Cristo No bajes la mirada hermano No bajes la mirada, iglesia Párate como soldado de Cristo Él nos ha preparado para pelear Él nos ha preparado para pelear en la batalla Aleluya Te exaltaremos Señor Te glorificaremos Aleluya Dale esa alabanza verdadera al Señor Esa alabanza que tu le traes en este día Esa entrega total Dale esa entrega total a Él Cándale Señor diciéndole Te exaltaré Te exaltaré Mi Dios, mi Rey Y bendeciré Mi nombre Eternamente Para siempre Cada día Cada día Te bendeciré Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Mi Dios, mi Rey Y bendeciré Tu nombre Tu nombre Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Mi Dios, mi Dios Levanta tu voz Levanta tu voz, iglesia Y bendeciré Te exaltaré 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 Y digno de Y digno de Suprema Amar 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 Y digno de Amar 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 Y su grandeza Cada día te bendeciré Bendeciremos su nombre Señor Exaltamos su nombre Señor Eres digno de alabanza Eres digno de gloria Eres digno de alabanza Alabamos su nombre Señor Alabas el nombre bendito Levanta tu voz iglesia Levanta tu voz a eso me he venido A exaltar su nombre Alabas el nombre bendito Alza tu voz iglesia Alza tu voz como exaltado de Cristo Alza tu voz como trompeta Aleluya Y alabaré Hombre Eternamente Para siempre Grande Jehová Jehová El digno de suprema Alabanza Y su grandeza Eres inescrutable Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Yo sé que estás aquí Bendeciré 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 Amén. Amén. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. ¡Díjanselo! Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantar esa, el nombre de Jesús, tú vive él. Y yo le canto y alabo, yo te exalto, porque el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poder, yo te exalto, porque el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús. Es poder, es poder. Aleluya. Aleluya. Cuando el pueblo del Señor, cuando el pueblo del Señor, alaba a Dios, y se den cosas maravillosas. Aleluya. 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 Yo le canto, yo le canto, yo le canto y alabo, y le adoro, porque el nombre de Jesús. Es poder, es poder, es poder, es poder. Los muros caen. Los muros caen, los muros caen, los muros caen, los muros caen, se derriba la fortaleza. Jehová entregó en mis manos, Jericó, grita. Son la trompeta. Son la trompeta. Jehová entregó en mis manos, Jericó, grita. Son la trompeta. Son la trompeta. Son la trompeta. Los muros caen, cuando el pueblo de Jesús. Mi Dios del Señor, cuando el pueblo del Egindor de Jesús. Él es tu Rey Me gozaré en tu presencia, Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia, Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo Cantaré, cantaré, cantaré Celebraré, cantaré y me gozaré Ante ti con gozo Cantaré con alegre danza Celebraré, cantaré y me gozaré Oh, San Altísimo Oh, San Altísimo Oh, San Altísimo Grande Segui, Señor ¡Oh, Oh, Oh! ¡Me salme al Señor! ¡Oh, Oh, Oh! ¡Me salme al Señor! ¡Oh, Oh! ¡Eres altísimo, la fe se, Señor! Yo te adoro, Señor, con todo mi ser Yo con salmo te alabaré Yo te adoro, Señor, con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues tu glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo, Dios confía en ti, Dios confía en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo, Dios confía en ti, Dios confía en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Cantaré al Señor por siempre, su día está solo por él Cantaré al Señor por siempre Echó a la mar, quien lo perseguía, Ginetti y caballos Echó a la mar, quien lo perseguía, Ginetti y caballos Echó a la mar, echó a la mar, los carros te pararon ¡Fuerte! Mi Padre es Dios Y yo le exalto, mi Padre es Dios, y exaltaré mi Padre es Dios. Y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré yo a la mar, los carros del Guaraú. La, 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 hay un altar para ti. Con sacrificio y alabanza, con jubilón y danza, te cantaré a Jehová. Hay un altar para ti, con sacrificio y alabanza, con jubilón y danza, te cantaré a Jehová. Que nos sienta el fuego, que nos sienta el fuego, que nos sienta el fuego de Dios. Que nos sienta el fuego, que nos sienta el fuego, que nos sienta el fuego de Dios. Que nos sienta el fuego, que nos sienta el fuego, que nos sienta el fuego de Dios. Que nos sienta el fuego, 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 que nos sienta el fuego de Dios. A su nombre A su nombre Aleluya Gózate delante del Señor Gózate iglesia Él ha vencido al mundo Él ha vencido con poder Libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad Con su presencia me puedo gozar Con su presencia puedo yo lanzar Conoceré la verdad La verdad os libertará Conoceré la verdad La verdad os libertará ¡Háganla, Señor! Con su palabra el poder El poder de autoridad Libre 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 El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Conoceré la verdad Y la verdad os libertará Conoceré la verdad ¡Háganla, Señor! En su palabra es poder El poder de autoridad Es poder de autoridad Con júbilo cantaré En su presencia me gozaré Con júbilo cantaré En su presencia me gozaré En su palabra el poder El poder y la autoridad Aleluya Sí señor, a la vez lombra del señor Nos gozamos en su presencia Aleluya Los enemigos de Jehová Son temidos por vanidad Los atensarios también Son como estamos aquí Los enemigos de Jehová Son temidos por vanidad Los atensarios también Son como estamos aquí Jehová es el Señor Jehová es el Señor Jehová es el Señor Dios es fuerte Jehová, Jehová, Jehová Jehová, Jehová Jehová, Jehová, Jehová Saco mi vida del anonimato Me dio corona, vestido real Así es Jehová, que exaltará el pequeño Por cabeza de gloria así Saco mi vida del anonimato Me dio corona, vestido real Así es Jehová, que exaltará el pequeño Por causa de él, lo haré así Lo haré cantando, lo haré cantando Celebraré a Jehová Lo haré cantando, lo haré cantando Ya es así, por causa de Jehová Lo haré cantando, lo haré cantando Celebraré a Jehová Lo haré cantando, lo haré cantando Ya es así, por causa de Jehová La, 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 la ,la, la, la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Como hizo la vida delante de Dios Yo danzaré y me gozaré El ángel de mi rey Como hizo María como el tamboré Me aplaudiré y cantaré El ángel de mi rey Como hizo Judá cuando va a pelear Daré un grito de aclamación El ángel de mi rey Como hizo José en Jericó Me invitaré y conquistaré El ángel de mi rey Y ahora puedo yo Venir ante ti Y adorarte mi rey Me postraré y adoraré A Cristo mi rey Y ahora puedo yo Y ahora puedo yo Venir ante ti Y adorarte mi rey Me postraré Me postraré y adoraré A Cristo mi rey A Cristo mi rey A Cristo mi rey A Cristo mi rey Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie dole tendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel Y de día cantaremos Y de día cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va por la plaza Al monte de Jehová Celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Su voz se oirá Nadie dole tendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie dole tendrá Al poderoso de Israel Libre Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado Han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar Para danzar Para gozar He vencido He vencido Al enemigo Con la sangre De Jesucristo Yo soy libre Ya ha llegado Ya ha llegado El momento Ya ha llegado El momento El momento De alabar Su nombre Adorar Su nombre Exaltar Su nombre Jesucristo Jesucristo Es el rey Ya ha llegado El momento El momento Ya ha llegado El momento De Ya ha llegado El momento De Adorar Su nombre Adorar Su nombre Exaltar Su nombre Jesucristo Jesucristo Es el rey Jesucristo Jesucristo Es el rey Jesucristo En su presencia Supresencia Así como David Cantaba Así como Nos basamos En su presencia Así como David Un día En su presencia Levántate, 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 levántate Señor, levántate, levántate. Se ha levantado con poder, se ha levantado y ha vencido Levántate, levántate Señor Levántate Señor, levántate Señor Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Pero aquí se siente la presencia de Dios 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 Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Pero aquí se siente la presencia de Dios Pero aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Pero aquí se siente la presencia de Dios Pero aquí se siente la presencia de Dios Pero aquí adora al Señor en la voz de su santidad Yo siento el fuego del Espíritu Santo 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 Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Él se está llenando, Él se está ministrando, Él se llena Espíritu Santo lléname, lléname Él se lo llena con su presencia Lléname, 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 Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, 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 Espíritu Santo lléname Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo y desde el cielo Él se está moviendo con poder Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo y de este cielo Bajo el Espíritu Santo y de este cielo Bajo el Espíritu Santo, Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, que hay de sentido Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo se mueve, se mueve con poder Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo ven y lléname Ven Espíritu Santo ven y lléname Espíritu Santo lléname Lléname, ven y lléname, ven y lléname de ti Lléname, ven y lléname, ven y lléname de ti Lléname Señor con tu Espíritu 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 Santo El día y de noche yo va y va con ellos El día y de noche yo va y va con ellos Yo va y va delante de ellos El día y de noche yo va y va con ellos El día y de noche yo va y va con ellos El griso de Galilea está pasando por aquí Deja lo que te toque Deja lo que te toque Y recibe la bendición Deja lo que te toque 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 Y recibe la bendición A su nombre 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 Házelo a ver, hazelo a ver Juego, juego, queremos más Me libertó, me libertó, las cadenas me libertó Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó Estoy sintiendo el poder, y estoy sintiendo el poder Soy el Espíritu Santo que está llenando mi ser Y estoy sintiendo el poder, y estoy sintiendo el poder Siente el poder de Dios, siente el poder Estoy sintiendo el poder, y estoy sintiendo el poder Soy el Espíritu Santo que está llenando mi ser Y estoy sintiendo el poder, y estoy sintiendo el poder Soy el Espíritu Santo que está llenando mi ser Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios, el poder, el poder Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí El poder de Dios, ya está aquí El poder de Dios, ya está aquí El poder de Dios Juego ponte José, fuego ponte José Juego ponte José, fuego ponte José De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Juego ponte José, fuego ponte José El acabé, el acabé El acabé, el acabé ¡Siento su gloria! ¡Fuego, puesta y pase! El Espíritu Santo lléname, lléname, lléname 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 El Espíritu Santo lléname De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies El Evangelio es una religión El Evangelio es una religión Se levantó, se levantó De la tumba se levantó Se levantó, se levantó El Evangelio es una religión El Evangelio es un poder de Dios El evangelio de religión Se levantó, se levantó De la tumba se levantó De la tumba se levantó Pasegaste Nazaré No pasaré Pasegaste Nazaré No pasaré No pasaré Pasegaste Néstor Venga la con joder Pasegaste Néstor Y vien a la compoder, paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí El poder de Dios El día que va a acabar el Espíritu Santo El día que va a acabar El día que va a acabar El día que va a acabar el Espíritu Santo Yo con Nazaret, no tocame Yo con Nazaret, no tocame Yo con Nazaret, no tocame Tócame con poder Yo con Nazaret, no tocame Yo con Nazaret, no tocame Yo con Nazaret, no tocame Tócame con poder No tocame, no tocame con polio A su nombre, a su nombre ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Acala el Señor, libertad Libertad, libertad Libertad, hay donde está el Espíritu de Dios Hay siempre libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, me libertó Me libertó De las cadenas, me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, me libertó Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Brotas Fueron las cadenas Que aprisionaban a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Brotas Fueron las cadenas Que aprisionaban a mi corazón En la escenilla La gloria es para Él Para Él Para Él Para Él En la escenilla La gloria es para Él Ahora por la eternidad Para Él Para Él Para Él Para Él En la escenilla La gloria es para Él Ahora por la eternidad Que glorioso es andar con Él, que glorioso es andar con Él Me busco un poco y así me llevará, que glorioso es andar con Él Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da secundidad Cristo rompe las cadenas y nos da secundidad Yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz, la luz gloriosa que me da el subo Y nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará Y nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará Y alguien está aquí, y yo sé que es Cristo, alguien está aquí Y yo sé que es el Señor, puede boxar Y yo sé que es Cristo, puede boxar Y yo sé que es el Señor, yo siento en mi ser, oh Cristo de poder Yo siento en mi ser, al Espíritu Santo Yo siento en mi ser, me ponen a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mi ser, oh Cristo de poder Yo siento en mi ser, alecrito Santo Yo siento en mi ser, me ponen a mi lado y me ayudan a vencer Ardiendo el fuego, en mi alma está, ardiendo el fuego, en mi alma está, gloriosa llama, me limpiará, aleluya. Ardiendo el fuego, en mi alma está, gloriosa llama, me limpiará, aleluya. Ardiendo el amor está, aleluya, ardiendo el amor está, aleluya, ardiendo el amor está. Y fuego, fuego, fuego es el que quiero, dámelo, dámelo, dámelo Señor. Todas las promesas yo las espero, fuego, fuego, fuego es el que quiero, dámelo, dámelo, dámelo Señor. Todas las promesas yo las espero, que me desespero descansolado Y aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Y aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder Hoy sí, levántame Levántame, levántame, levántame con tu poder Levántame, levántame, levántame con tu poder Levántame, levántame con tu poder Eso es el Espíritu Santo Eso es Y algo está ascendiendo, algo está ascendiendo, algo está ascendiendo Algo está ascendiendo, derriba de los cielos Eso es el Espíritu Santo Eso es El Espíritu Santo Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó 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 En la mi vida y en la mi ser, en la mi alma me da poder Ya llego, ya llego, el Espíritu Santo ya llego En la mi vida y en la mi ser, en la mi alma me da poder En la mi vida y en la mi ser, en la mi alma me da poder Corre, corre Satanás, corre, corre la suprisa que llevo el Pentecostés Para darte una paliza, corre, corre Satanás Corre, corre la suprisa que llevo el Pentecostés Para darte una paliza, amén, amén, amén Amén, amén, amén Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios Toda hora, aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios Toda hora, aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios Toda hora, aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios Toda hora, yo siento un poco, me está quemando El Espíritu de Dios me está bautizando Yo siento un poco, me está quemando El Espíritu de Dios, yo siento un poco, me está quemando El Espíritu de Dios me está bautizando Yo siento un poco, me está quemando El Espíritu de Dios me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios Toda hora, aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios Toda hora yo siento un poco que me está quemando El Espíritu de Dios me está boquizando Fuego de Dios, fuego de Dios Fuego es el que siento en mi corazón Fuego divino, fuego de Dios Fuego es el que siento en mi corazón Yo tengo Cristo de Poder Y de la Toma se levantó Yo tengo Cristo de Poder de poder, de la tumba se levantó, tengo el Cristo de poder, de la tumba se levantó, levantó, se levantó. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que La queja comeía, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La queja comeía, era una salsa a que Moisés veía Luego le salía y no se consumía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la queja Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Moisés veía, era una salsa a que Moisés veía Era una salsa a que Moisés veía Luego le salía y no se consumía Luego le salía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Moisés veía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma me da poder Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma me da poder Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma me da poder Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma me da poder Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma, me da poder Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Ya llego, ya llego, el Espíritu Santo ya llego Ya llego, ya llego, siéntelo, siéntelo, ahí está Ya llego, ya llego, el Espíritu Santo ya llego Ya llego, ya llego, el Espíritu Santo ya llego Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma, me da poder Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma, me da poder Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma, me da poder Y dará mi vida y dará mi ser, y dará mi alma y dará poder El Cristo pesador aquí, el Cristo pesador aquí Al que no lo vemos, pero le sentimos Al que no lo vemos, pero le sentimos A su nombre, a su nombre, a su nombre Sin santidad nadie mira al Señor Sin santidad Pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré En la caja de oración se siente gozo En la caja de oración se siente gozo Porque el Cristo mora aquí En la caja de oración se siente gozo En la caja de oración se siente gozo En la caja de oración se siente gozo Para valor En la caja de oración se siente gozo Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve con poder Oh poder, pentecoste, ven hoy a mí Oh poder, pentecoste, ven hoy a mí Quiero yo sentir gozo Es de fuego hasta los dos Puedo de repente con te voy a pedir Lléname de tu Espíritu Lléname de tu Espíritu Lléname de tu Espíritu Señor Jesús Lléname de tu Espíritu Lléname de tu Espíritu Lléname de tu Espíritu Señor Jesús Señor lléname mi vaso El Espíritu Santo Señor lléname mi vaso Señor lléname mi vaso Señor llena mi paso En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios En el altar de Dios, el fuego está encendido Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está En la casa del Cornelio, el fuego del Señor Hablaron nueva lengua, el diablo se corrió En la casa del Cornelio Hablaron nueva lengua, el diablo se corrió Juego, pate el José 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 De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Alávale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición Y verás que la bendición Ven y te toca Te toca y te toca Y él a mí me da poder 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 Para poder vencer Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el amor Y con él, con los hombres de poder A un hombre 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 de poder Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Él nunca me deja de amar En él Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Él nunca me deja de amar En él puedo yo confiar A un hombre, a un hombre Mi Cristo vive Mi Cristo vive Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me falta la paz, yo le alabo con los pies Y si me falta lo que es, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con él Ya me fui con él, ya me fui con él Ya me fui con él, ya me fui con él Y yo, yo lo estoy esperando Y yo, yo, yo Envía a tu poder, envía a tu poder, envía a tu poder Señor Envía a tu poder, envía a tu poder, envía a tu poder Señor Envía a tu poder, envía a tu poder Señor Envía a tu poder, envía a tu poder Señor Juego, fuego, fuego, queremos más No hay Dios grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú En el altar de Dios, el fuego está encendido Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con la mano Y si me falta la mano, yo le alabo con los pies Y si me falta el alma, yo ya me fui con él As un lope, as un lope, as un lope, as un lope Azul López, Azul López, Azul López Azul López, Azul López, Azul López Y Azul López Palabra con tus palabras, ahí